La reducción de las áreas de pesca, los altos costos de operación y la pesca ilegal colocan al sector pesquero de altura en una situación de verdadera supervivencia, reconoció el secretario de Pesca, Fernando Sadek Abad. Dijo que por instrucciones del gobernador se realizan gestiones ante la CONAPESCA para que a la brevedad posible se levante la veda de camarón. Sí, enfrenta grandes desafíos, pues uno de ellos es precisamente lo que ellos señalan en las áreas de exclusión, que utilizan petróleos mexicanos y que bueno, yo creo que una gestión que estamos ya trabajando es para terminar con la misma para escatar y con las otras instancias del gobierno federal, pues ir reduciendo lo posible esas áreas para que ellos tengan más áreas de pesca. Y bueno, enfrentan también desafíos importantes en cuanto a los costos de operación, el costo del diésel es muy alto. Entonces, la depredación también les afecta, que también estamos ya trabajando con un proyecto ahí de inspección y vigilancia muy fuerte, estamos viendo de dónde bajar los recursos para integrar un órgano único de vigilancia entre la CONAPESCA, PROFEPAS, la Secretaría de Pesca. Los camaroneros no están solos, cuentan con el respaldo del gobierno del Estado y se hacen todos los esfuerzos por reactivar la industria camaronera que genere mayor número de empleos y ofrezca un importante derrame económico para todos. Desde el inicio de la administración de Fernando Ortega siempre he estado escuchando y encabezando las gestiones en este tema y nos ha instruido para estar muy cerca de este sector pesquero de altura para lograr ir avanzando en la gestión y ir logrando esos obstáculos, venciéndolos para lograr que esta actividad sea rentable porque de esta actividad dependen todavía un buen número de familias de campechanos, los pescadores de altura, campechanos y que bueno, estamos más que obligados a estar cerca, estar apoyando, ir de la mano con los armadores, con los pescadores de altura para lograr que esta actividad pues cuando menos se mantenga y vaya gradualmente logrando ser más exitosa y lograr que esta actividad siga generando los empleos, siga generando la derrama económica tan importante para la industria y para todos los que dependen de ella.